hola qué tal chicos cómo están y sean bienvenidos a un nuevo random, una especie de probando donde vamos a jugar un poquito al Broforce y ver qué tal está porque es un juego que mi compañero Jero estaba re loco con este juego hace un par de años así que bueno quiero probarlo y ver qué tal es pero en realidad el motivo de vamos a ir empezando mientras el motivo de este normal de momento de este vídeo es porque quería hacer un vídeo hoy el mismo día que lo voy a subir hoy lunes como para tener un poco de actualización en el canal ok porque hace varios días que no estoy subiendo nada al canal entonces tengo algunos vídeos grabados que no he tenido tiempo de cuando ok que tendría que hacer hay una fecha para allá bueno mientras voy a ir explicando y después después intentaré entender el juego el tema es que hace varios días que no estoy subiendo nada al canal y bueno tengo varios vídeos grabados pero prefería hacer uno actual sería para explicar un poco por qué no estoy haciendo nada al canal es porque estuve bastante enfermo estos últimos días tuve una gastroenteritis viral y estuve con vómitos dolores de cabeza dolores de panza fiebre estuve hecho mierda de hecho todavía no me terminé de recuperar estoy como medio afónico y bueno me duele el pecho me duele la cabeza y qué sé yo y bueno no he ni siquiera usado la computadora porque estuve en cama estuve teniendo no podía dormir teniendo se tuve con todos los problemas así que ok perfecto así que bueno en vez de subir un vídeo estoy haciendo la granada con la x no tengo que apretar la equivo gay esto con la c mili y esto no sé qué sería pero bueno parece que mi tipo exhibe su musculatura se sería x y c principalmente set mejor zeta hice bien esto se puede romper aparentemente sí ok genial también me puedo trepar no a perfecto entonces bueno como para no subir un vídeo y hacer de cuenta que no pasó nada y que se yo y estar como una semana sin subir un vídeo prefería hacer este probando así como espontáneo para contar más o menos qué pasó que lo tengan un poco más actual y después de probar este juego que hace rato que me daba curiosidad ok ok tiene dos vidas bueno ya entrando lo que es el juego más derecho chal lo anticipo de otra vez estoy como medio afónico así que si tengo como picos así de voz aguda bueno es por eso el juego de momento es como re extremo y llámate a mi enemigo tengo que saltar salvar un tipo que está ahí no sé si está vivo pero pero es como re extremo esto y cada tipo que salvo como que me convierto en él la verdad prefería el de los misiles pero eso tiene pinta de explotar a ver no debe explotar el rojo que está allá y si le ganas rebotan no es que explotan al contacto bien si yo subo acá tiro una acá y me voy se la puse en el pie está igual yo quería tirarlo ahí pero bueno no me salió pero me salió bien al fin y al cabo y bueno y este juego no sé es un un plataformero en 2d que siempre me confunde las teclas un plataforma en 2d que aparentemente es como re épico y lleno de acción y que se yo y ahora entiendo por qué a jero le gustaba porque la verdad está buenísimo y es como re extremo es como que pasa todo rápido y no tenés ni que pensar lo que haces bueno estaba jugando medio lento ahora voy a tratar de apurar un poco el ritmo pero bueno creo que el último vídeo que subí fue un miércoles de minecraft y hoy ya estamos a día lunes así que esto me quema ok bueno así que el tipo trepa en el aire así que a perfecto tengo misiles de nuevo así que bueno antes de subir otro miércoles de minecraft sin explicar un carajo como dije antes quería hacer como como esta explicación en el medio pero bueno ya estoy casi recuperado así que me estoy yo me estoy tomando como él la libertad de grabar un vídeo no y ya que hace mucho que no un rando me parece una buena oportunidad en un rando de éste así que bueno todo bien ahora no podré intercambiar a los personajes con alguna tecla yo creo que no es en drop out kick player no veo opciones en game pero bueno igual con este este me cae bien me gusta la inteligencia artificial de los enemigos que es como que se percatan de que estás se caen al piso cuando hay una explosión cerca como le pasó recién este tipo especial son distintos los especiales para cada tipo ok voy a entrar a la señora está por el costado pero como digo los tipos como que se alertan de que hay alguien y empiezan a disparar y eso es buenísimo no sé cuál es mi vida no sé si soy ultra frágil o qué un pobre tipo pensé que era tipo un jefe pero sé que no duró demasiado y me gustó por ejemplo el detalle de que un tipo salió corriendo cuando le tiró una granada en el pie esas cosas están buenas estos juegos estos juegos son buenísimos y tiene online y tiene cooperativo así que eso es algo que voy a estar probando dentro de poco porque jugarlo con un amigo o jugarlo con gente esto de estar mortal y el mapa terminará acá además debo tener que subir algún helicóptero no hay una bandera y hay como un puesto que supongo que lo tengo que activar esto perfecto cara que activar las distintas banderas y es como que te llevan a otra parte de del mapa y se ve que varios mapas conforman como una parte del mundo que elegía al principio no todo es lo poco que estoy pudiendo entender perdón si estoy comentando cualquiera o si estoy jugando medio lento que sé yo pero bueno que estoy medianamente hecho mierda así que lo justificó y este tipo no lo usé nunca a él lanza llama perfecto pero tiene a mira como se ilumina la cara cuando disparó el especial detectivo parece una granada de humo a ver a una granada incendiaria nice ok y acá como llegaría este tipo sube más lento que el otro como que cada tipo tiene como sus propias cosas igual sigo sin saber cuál es mi vida se haya recibido varios impactos la mayoría míos pero como que para si yo se cuelga se cuelga perfecto a mí me morí ok ajá pero estoy con otro tipo ahora será que la cantidad de vida son los tipos que rescato está como medio curioso el tema ver el especial de este tipo ya lo había visto pero quiero ver cómo es porque antes no lo pude probar bien ok ok bueno espera eso sería algo así perfecto bien aparentemente el entorno me puede hacer mierda instantáneamente eso está bueno saberlo este tipo medio suicida tiene está lleno de tnt lo maté mis tiros a mí por lo visto no me matan eso lo voy a comprobar igual ahora de nuevo mira que hay un tipo de arriba cualquiera si yo disparo acá por ejemplo yo entuyo que eso me saca vida pero no sé no sé cómo funciona no importa perfecto y vamos a sacar cabeza hasta ahora mi tipo es como muy op no quería probar el modo hard porque decía algo así como que era muy difícil que primero había que jugar el normal pero igual estoy sacando cabeza sin piedad eso está muy bueno abajo dice más uno debe ser un tipo para rescatar perfecto igual eso no tengo un mouse para mostrar pero acá abajo a la derecha no confío en este piso tiene como una calavera y parecía medio trampa ok pero bueno funciona perfecto este tipo un tipo nuevo tiene una escopeta y el especial es no sé qué es es como una granada que se debe dividir en varias porque justo cayó algo así no la vi ok tenemos un tipo empalado y bueno esto supongo que puede ir así que a mí a la escopeta buenísima me gusta que a veces caen pedazos del techo como tiene buena física y a ver acá si puedo qué mal que me salió ok es una granada rara no entendí bien qué hace algo explotó en el techo terrible acá no puedo como seguir subiendo y si hago un saltito ahí perfecto sería como así y ahora no es como complicado el wall jumping es no sé para no sé cómo hice antes no sé no sé te juro que no sé cuál es la combinación de tecla que hay que hacer para hacer esto pero a veces me sale y a veces no volví a tirar una nada por accidente pero quería en realidad llegar más por arriba ok en realidad no sé para qué es lo mismo llegar de arriba a debajo pero bueno no importa ok acá sí tengo que tirar granada eh está lleno de tipos ah nice y ese ese ahí está va a explotar ah mierda buenísimo este juego está muy la verdad está muy bueno es porque me morí y ahí nació otro tipo ok bueno eso fue una fue medio troll eso pero pero me encanta el tema de las físicas me encantan las cosas así espontáneas que pasan y que uno no se espera si esto sabía que iba a explotar tenía pinta perfecto me encanta que pasan muchas cosas inesperadas uno por ahí como antes ese vidión que salió borrando que salió volando para arriba no me imaginé que iba a pasar eso a ver si ahora que vuelvo acá si hago una cosa así medio trucha ok buenísimo y ahora yo a este tipo lo voy a salvar antes de le va a disparar uy sí lo quería salvar antes porque digo capaz que la explosión me lo mata no entonces bueno pero bueno este supongo que sería tipo el jefe a ver ah eso marca un ataque aéreo es como que donde cae la granada explota y marca el comienzo de un ataque aéreo que antes como yo estaba bajo tierra no lo pude activar así que no no había visto como era uy casi me caigo pensé que pensé que era piso esto pero pero no lo es ah que bueno la verdad este juego me re gusto eh me parece que soy entalado por no haberlo jugado antes pero es muy muy bueno estas cosas son re divertidas y bueno les estoy viendo un video de forest eso ya lo sé dije que iba a subir uno más o menos cada dos semanas y hace como tres pero pero bueno cosas que todavía no he hecho todavía tengo igual que pensar que que voy a hacer en el capítulo no porque digamos que no tengo mucho más para hacer y es como que ok tirituré ese enemigo es como que hasta ahora no estoy viendo mucha dificultad igual porque hay muchos enemigos capaz que yo tendría que ir más rápido en realidad pero es como que estoy viendo muchos enemigos pero los mato a todos casi que de un tiro y con explosiones y que se yo y es como que no se me está haciendo tan complicado vamos a empezar vamos a acelerar un poco el paso vamos a hacer todo lo a lo violento tiró otra vez el ataque héroe acá adentro claro y ahí cayó de un costado vamos a empezar a hacer un poco el ritmo yo creo que este juego es de sacar cabezas así a lo ah mira me mató ah te mandan de un tiro ahí está la dificultad del juego pasa que nunca me habían pegado antes mario baraco entonces entonces bueno vamos a jugar un poco más acelerado vamos a hacer todo rápido me pregunto si yo podré matar a estos tipos eh capaz que otro tipo nuevo mac rover una cosa así tira granadas ok este tipo no me gusta demasiado como muy poco alcance y el especial tira una especie de pollo con una dinamita debe ser una ok una super explosión pensé que era por ahí una mina o algo que uno se acercaba a comerlo y explotaba cara te matan a que me refiero la puta madre perdí dos vidas después de no haber perdido nunca lo que digo con ese arma es muy fácil que te maten ok tenemos una zona medio complicada porque es de poco rango y los tipos que te disparan de lejos te hacen mierda de la zona medio de la zona de laiere de la llama pero el juego está aumentando de a poquito la dificultad lo cual está bueno osea antes pasé de no morir nunca a morir bastante pero a este lugar me morí por el entorno soy un idiota ok es el que pasé de no morir nunca a morir varias veces en un nivel eso está muy bueno pero yo quería venir acá de costado y le cabe el chori ahí está la verdad lo resolví bastante bien y le sale de arriba buenísimo me la dejaste hervida la verdad me la hizo bastante fácil pero es como una onda es como que tiene frenetismo del metal slug pero con física y que se yo estos juegos así revisarlo pero también son frágil eso está muy bueno esto yo sería ya es tú ya hice el 2 no espera se es completed no street level orange esto es yellow amber o sea me cago en el nivel de amenaza no sé qué significarán todos estos colores y pero cuál es el 1 y yo ya hice el 2 eso lo que no sé bueno mal 2 porque si me lo marca en el mapa y no me marca alguno porque hice el 1 y no el 2 las teclas del juego son z xc y b corta o v en otros países así que bueno eso es todo aprende lo que hay saltas con la flechita de arriba y te mueves con la de los costados y la b corta igual no sé para qué sirve porque hasta ahora lo único que vi que haga mi tipo es enseñar su musculatura y acá tenemos la bomba incendiaria y vamos a la total capaz que me muere instantáneamente hay el mili distinto para cada tipo porque podés hacer mili con un cuchillo como el otro o este tipo en este caso que usa la capocha vamos a sacar esto siempre me confunde las teclas perfecto bajar acá no sé si el objetivo es salvar a todos los tipos o es como para tener más vida pero este gordo asqueroso no lo quería tener uy otra vez me re pasa que estoy jugado ok pobre tipo así es los atrae el pollo perfecto lo que iba a decir yo estuve jugando estoy jugando muchísimo hay buena vida cop y todos los hay buena vida en general salvo el original se juegan con z y x y con z asaltada y con x dispara entonces quiero disparar con la x y tiro el especial y me mando cagada así que bueno mala mía pero bueno es hasta que me acostumbré uy morí con mi propia arma esa arma bastante peligrosa este tipo vale este tipo este tipo no probé el especial y acabo de tener una granada que vi que explotó en mil pedazos y este es el del ataque aéreo es como que también hay que tener cuidado porque el entorno te mata eso está bueno a re que esté del ataque aéreo ok no me convenía la verdad porque los tiros de ellos me pueden dar pero yo a no llego ok igual murieron por ejemplo alguna forma que desconozco murieron ok con este me mando con este mando fuck off che no paran de salir tipo será a propósito tendría que destruirlo esto y bueno luego no lo voy a destruir mucho espera si yo ok no era eso lo que quería hacer aparentemente salen tipos infinitos de acá uy uy yo me voy a la mierda claro esos tipos te ven y salen corriendo a explotar a tu lado ok bueno nuevamente igual que antes vamos a empezar a acelerar un poco el ritmo uy fuck bueno eso va a explotar no me acostumbro a que esas cosas salgan de costado ahora mientras saco un par de cabezas tengo que pensar en mi próximo movimiento tendría que pasar por abajo bien va a tirar una granada no va para ser bardo me encanta que se rompe todo el mapa lo cual es genial que a su vez es medio peligroso porque también me impide un poco el paso a mí pero che che cuando este es medio turbio porque está todo muerto acá ok me morí como un idiota está bien le quería pegar un solo tiro pero se me fue la mano igual no pasa nada ok brave joins the battle un tipo nuevo parece que tiene una espada o algo así ah esta es una poronga y el especial que es un dash que me mató ok está bien buenos a verlo este tipo ojo para este tipo de cosas es re útil porque ah tiene encima tiempo de explosión la dinamita es una poronga bueno vamos a tirar el pescadito este creo que un tipo de arriba se quiso tirar a buscar eso y se murió buenísimo yo tampoco sé si tengo daño por caída no he tenido daños demasiado grandes esto me va a pasarlo de largo no tengo necesidad de romperlo y con esto ya termina el mapa no ok uy pobre tipo ah no eso se va para arriba perfecto quien es este el negro de lanzallamas vamos a usar uno especial me encanta que cuando cae en un tipo la granada o sea deja de rebotar y pega ahí mismo es buenísimo eso estoy como medio mal posicionado acá pero bueno esto vamos a hacer una mega explosión ok el juego va agregando cosas que uno no se espera como eso uy que extremo ok que bien que la hice pero pero es buenísimo porque uy y los mundos que me quedan todavía porque va dotando al juego de como de cosas inesperadas y no se vuelve tan repetitivo aparte esto tiene niveles custom hecho por otras personas y como dije se puede jugar en cooperativa así que este juego es mejor de lo que esperaba la jugabilidad es muy buena o sea yo te digo me esperaba que sea así frenético y loco pero no sabía que iba a estar tan bueno y no sabía que tenía tanta destrucción eso es genial Ariel Liberated así que bueno mirá se puede jugar hasta 4 personas es más también creo que supongo que en local así que también podés invitar a un amigo a tu casa y jugarlo así que bueno este juego la verdad me vino buenísimo para hacer como este pequeño update del canal y no sé la viciada que me voy a poner creo que voy a primero voy a querer jugarlo en cooperativo antes de seguir jugándolo solo porque ah mirá increíble pero es que post este juego te puede generar una edición peligrosa yo sé que voy a lo cuidado pero bueno yo soy así mirá como te esquivo esto pensaste que no me iba a dar cuenta ajá y mis tipos aparentemente esquivan o sea los tipos que rescato esquivan mis balas eso es bueno saberlo porque si no lo habría hecho mierda el tipo ese y eso acá abajo no yo supongo que te morís si te caes ahí perfecto este tipo de lanzamisiles es muy OP o sea no podía ser así y romper todo para mí este es el mejor tipo aparte del especial es brutal también pero bueno el juego te obliga aparentemente a cambiar de tipo pese a que va en contra de mi voluntad ah pero bueno eh uy nice es como no sé no sé que tan explosiva es esa granada pero me encanta que es como una granada rara porque no no genera explosión capaz que esas granadas así medio incineradoras que hacen mierda a los tipos pero no al entorno y acá yo supongo que podría entrar así uy no quería hacer eso quería hacer esto a este tipo de mi tiene rango limitado ok con este gordo vamos a hacer así perfecto el pollo saca bastante pero la granada común no es tanta la vida que saca uy que bien puesta de hecho de hecho tiraría el pollo cosa de hacer reventar todo te digo que cada tipo pese a que por ahí no tienen las mejores armas tienen muy buenos especiales este especial es realmente buenísimo porque podría atraer a cualquier tipo así que está como bien está bien balanceado el tema hasta ahora no hay uno que es más este era el que menos me gustaba y sin embargo el especial me gusta un montón así que no sé si hay un tipo que realmente no me guste hasta ahora están todos buenos los personajes el de la espada me dio pete ahora que me acuerdo pero en realidad tampoco lo llegué a usar bien porque me morí apenas lo agarré mira como me llevé a todo puesto uy casi me mató a mí broder y está lleno de personajes eso también me sorprende estoy agarrando todos personajes nuevos ok son tiros que por algún motivo rebotan y el especial un dirigible increíble mira el jefe no me lo esquivó que hijo de puta es buenísimo o sea es buenísimo ya listo hasta acá llegó la sangre no eso era mi piedra pero son buenísimos los personajes la verdad este juego está espectacular tengo 5 vidas supongo que debe ser la suma de personajes que consigo por nivel y y ahora hay perros ok los perros aparentemente vienen y se comen entre sí o sea son cualquier cosa pero mirá ese perrote creo que ese perro se comió al anterior y se convirtió en esa cosa va a tirar un ataque aéreo a este perro porque me cae mal uy casi me la pone a mi bien dice chonga perfecto acá abajo no sé si habrá una caída a la muerte y acá bueno hay una puerta cerrada y vamos a entrar algo a ver pero acá hay arriba ok esto se puede tumbar oh nice está bueno saberlo eso nunca usé el milito mirá una patadita peorra nunca usé el milito todavía a ver si puedo entrar de una patada y romper ok no quería hacer eso no quería hacer eso uy esperá nice perfecto este destruye como loco esas puertas de ahí aparentemente hacen que fauneen enemigos infinitos así que hay que destruir el lugar claro se rompen ahí se rompió y se quedó deshabilitado ese lugar me genera un poco de incertidumbre fijate que tiene debe ser que lo pisás y pasa algo malo o sea está bien que mi instinto es bastante básico pero no sé si serán minas o qué pero vamos a probar una granada ah está lleno de minas perfecto está bien era medianamente previsible el de la espada de nuevo tiene un dash a ver lo voy a hacer para este lado esta vez ajá no es cortito voy a estornudar salud gracias de nada este tipo es muy rápido ok eso debe ser para contrarrestar no sé si los espadazos pueden rebotar mirá la cara del tipo cuando corro ok nice no sé si pueden rebotar balas porque tendría que ser como la gracia si no ah y tira cuchillitos con el mili y muestra los músculos perfecto a ver estaría bueno saber esto estaría bueno saber ¿me puedo subir acá? estaría bueno subirse acá ay no me salió quise hacerlo ok bueno espera bien tengo que pensar una buena técnica con esto yo no sé si me va a salir pero si yo salto y hago el dash en el aire y pasé nice ajá yo calculo que el dash mata a todos los tipos que toca porque si no este tipo si es el peor de todo uy no quería hacer eso ok mi nuevo defecto por tocar pero bueno me viene bien para hacer esto perfecto quise pegar con la z y toqué la x y hice mierda todo pero funcionó y por lo menos vimos que el dash pude atravesar de hecho paredes y acá no sé cómo voy a pasar sin morir estoy como medio ok caí arriba del vehículo buenísimo opa ah los tipos también tienen ataque de rango ojo uy ah y justo activé el checkpoint así que buenísimo y tengo mi tipo favorito que ya cada que agarro este tipo lo cambio por otro qué bronca que me da y tengo dos vidas así que antes era el último tipo que me quedaba ah los deja atontados esta granada ok bueno saberlo no es muy útil pero igual el disparo común que tiene el tipo está bueno así que morí nice pensé que tardaba un poco más en explotar ay morí increíble fallé justo quería agarrar ese tipo y bueno morí pero bueno me viene buenísimo porque ah este tipo espectacular mira claro ahí se estaba comiendo el perro y ahora se hace más grande nice me viene bien porque justo estaba por cortar el video así que bueno por lo menos me vino justo y bueno esto aparentemente fue el Pro Force la verdad un juego que me gustó un montón me alegra haberlo hecho así random y bueno yo lo voy a seguir jugando posiblemente cooperativo capaz que lo grave eso todavía lo estoy por ver porque si lo juego en local o sea en mi propia mi propia casa va a ser un quilombo grabarlo porque no tengo dos micrófonos y con uno solo no se escucha al otro pero si lo llevo a jugar online quizá lo grave porque es re divertido este juego seguramente te va a hacer cagar de risa así que bueno chicos este fue mi excusa para hacer como una especie de video informativo podría haber me gustaría haber subido porque ahora youtube tiene una nueva función así como de encuestas o algo así que vos podes subir como una especie de anuncio o algo escrito de tu canal por ejemplo alguien está buscando un video no se en la lista de video y le sale un mensaje de tal canal que dice tal cosa pero como mi canal tiene menos de mil suscriptores y no se tengo algunas cosas deshabilitadas como que youtube se puso en garca y no me deja hacer ciertas cosas así que bueno no pude hacer eso y también pensé en subir un video de dos o tres segundos poniendo un cartel que diga no estoy haciendo video porque estoy enfermo o algo así pero después digo bueno ya fue aprovecho que que estoy y hago un random y bueno la verdad este juego me hizo bien la verdad es buenísimo así que chicos muchísimas gracias por haber visto este video y calculo que nos estaremos viendo con el próximo miércoles de minecraft porque ya no creo que llegue a subir mañana otro video de otra cosa así que bueno chicos nos estaremos viendo así que nuevamente muchísimas gracias por ver y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego